Hola tizadictas y tizadictos, ¿cansada de unos azulejos? ¿Así? Pues yo hoy te voy a dar algunos tips para que aprendas a pintar y a cambiar tu pan de cocina a SEO sin necesidad de hoy. Comienza limpiando muy bien los azulejos. Yo te recomiendo que con la lija de grano fino, insista bien donde tenemos silicona y tapar todo aquello que no vayamos a pintar. La pregunta del vídeo. ¿Con qué gama de vuestra pintura pinto los azulejos? Estrón para todo tipo de cocinas y baños. Cerámica para SEO que no tengan ducha o para cocina. Yo ante la duda elegiría esto. Nuestra gama Estrón es una gama de dos componentes. Necesitas mezclar una con otra. Utilizar la brocha para las llagas y el rodillo para el resto. Esto también suele pasar en las zonas de silicona. Recomiendo lijar y pasar la segunda mano. Las manos serán las necesarias hasta cubrir del todo el azulejo. Y si sigues estos tipos de tips podrás conseguir cambios como estos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.